Muy buenas, que tal chicos, aquí Daniel O'Gol Estamos en un coliseo y antes de todo quiero deciros que he subido vídeo Ya que estoy trabajando por las mañanas, como ya sabréis, si veis mis vídeos normalmente También estoy algunas tardes estudiando una posición, que tengo que ir a clase Y aparte me estoy sacando el carnet de moto Y como ya estoy haciendo los exámenes prácticos, pues tengo que hacer prácticas y tal Entonces estoy un poquito ocupado Pero igualmente dentro de poco a ver si me saco ya el carnet, me lo quito de encima Y tendré un poquito más de tiempo libre Estamos en un coliseo, como ya os he dicho Y estamos un Yupuka 200, O'sa 200 y Xelon Y el otro equipo exactamente lo mismo, solo que M2O está Eni Así que está bastante, bastante equilibrado Aquí yo me estaba quejando de que Zen me ha puesto un 1 Y salta... y Ida salta, a mí no me miren, yo botea a codos, ¿sabes el cabrón? A mí no me mires, nena, yo botea a codos La soltó de... yo me quedé pensando, digo ¿De qué me suena esta frase de Ida? Digo de puta, bueno, nada, Ida seguro que me botó No como te de que el cabrón me puso un 1, pero bueno, no pasa nada La diferencia entre nuestro equipo y el otro, aparte de que nosotros tenemos O'sa y O'stien en Eni Es que su celular es 186 y diréis, coño, desnivel Desnivel sí, porque es desnivel, por el set un poco Pero es que la sincro pega exactamente igual Porque la sincro te pega un petardazo que... La han liado, y como tienen Jopukai Jenny 200 Pues la verdad que también está ahí Como veis, él la ha cargado de forma diferente a mí Ya cada uno, pues, la hace como... Como quiere, la verdad ¿Veis? Él se ha pegado la huida Para que se active el siguiente turno la huida Y ya cuente Telefrag Yo cargo con Rolva golpe de Cheryl Eso ya es a gustos, la verdad Yo sigo aquí cargando En vez de invocar Chaffer, le dije a Ida que se quedara ahí Porque estamos siempre por Skype y a la mitad Como veis, ahí ya la sincro está bastante, bastante, bastante potente Entonces aquí ya utilizo el teleport Para cargarla casi al tope Solo me queda hacer una huida Que si le hubiera puesto una huida a la esfera Cosa que no he hecho El siguiente turno ya se habría hecho Todos los Telefrags y estaría lista para petarla Igualmente no me he colocado para poder petarla Pero no pasa nada No tengo miedo de que la maten Ya que el Jopuka está a tomar por culo Y Ida la ha protegido con vida y sapo Así que es imposible que la maten Claro, el otro Shellord dice Mi sincro da vergüenza, ¿no? Porque la suya pequeñita, la mía al tope Igualmente la suya creo que tenía aquí 800% No, 600 creo 600 Igualmente con un poquito más ya te pega lo suyo La verdad es que aquí fue una cagada del Jopuka ¿Por qué? Pues porque petarnos la sincro de golpe a los tres Pues no está mal, ¿no? Pero el Jopuka lo que ha hecho es taparle Quiera o no el Shellord hacer la sincro Ahí el Jopuka está súper mal, mal, mal puesto Se ha quedado ahí Pero bueno, mal Igual mal, da igual Fue una cagada, pero es claro Ya es chungo llevar un Shellord Imagínate jugar con uno en tu equipo, ¿no? Vale, aquí tiro la congelación Porque C.B. se quedó atrás Y me dijo que le tapaba Igualmente ahí he tirado la araña A C.B. si por casualidad se acercaba Y se quedaba ahí O sea, que se quedaba ahí El Chaffer me trolea por un PM Para que se activara la huida Que le he tirado a losa Y se activara ahí al máximo de la sincro Pero bueno, no pasa nada C.B. es un Jopuka multi Que pega una bestialidad Y encima ahora Ida lo va a bostear Y vais a flipar O sea, va a pegar una pasada Y no sé si os habéis fijado Él ha lanzado contra él Pero yo también le lanzaba antes contra Si no pegas cuerpo a cuerpo No devuelve daños, ¿vale? Es la pequeña variación al Shellord de antes Entonces aquí el tío salta con todo ¿Qué hace? Le digo, mira, si matas la sincro Le jodes la vida ¿Dónde está el tío salta con el tío salta con el tío salta con el tío salta? ¡Repienta esto! ¡Repienta esto! La ha humillado Aquí el Shellord estaba llorando el pobre ya seguro Le ha hundido la vida O sea, a un Shellord que le peta la sincro Cuando ya la ha cargado Le jode mucho Igualmente la puede volver a lanzar Pero es que tiene que volver a cargarla Y aquí fue el momento clave En el que el Jopuka se quedó ahí Aquí fue la clave Ya está En este momento el coliseo estaba ganado Ya que solo se puede mover el Eni Y ¿Qué pasa? Sincro pega a tres casillas Y no sé si os fijáis El Shellord y el Jop Están a tres casillas Desde el punto medio Que es uno abajo más de Eni Entonces es la clave Ahí si peto la sincro Les voy a pegar un petardazo a los dos ¿Qué pasa? Si no los mato Eni Lo va a curar Pero ¿Qué pasa? Es que Eni se ha acercado tanto Que mirad dónde se ha quedado Creo que lo veis claros ¿No? Aquí ya digo mi Oh Jesus De Oh Jesus Os voy a petar la cabeza O sea, si yo digo Os toca contra mí Yo digo Oh Jesus Ya podéis abandonar Porque ya habéis perdido O sea, solo lo digo Cuando estoy seguro Seguro Aquí yo ya estaba bien colocado Pongo una esfera Para el teleport Para hacerlo bien Y como veis Es que me sobran siete pangas Bueno, rebominamiento Me sobran cinco Tiro la congelación Para acercar un poquito más A Lenny Y pues Hombre, la verdad Pegarle más Como veis No ha sido Una reventada de estas Una triple O sea, yo quiero hacer una triple En coli Y solo he hecho dobles O sea, he hecho muchas Muchas, muchas dobles Pero triples O sea, la triple equile esta De LOL Matar a tres de golpe No lo he hecho aún Pero igual Estoy contento Porque me está saliendo Muchas veces Y con Ida Como le da boss Y me protege la sincron La verdad es que Va muy bien Xelorosa Y la cosa es que Es muy fácil Jugar contra un Xelo El problema Es que la gente no sabe Se puede joder muy fácil Pero la gente no sabe Y aquí ya se acaba el coliseo Salta y se mata a sí mismo Le tira la ira Pero con la contra Lo mata Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Que le des like Compartáis el vídeo Y también deciros Que muchísimas gracias Ya somos 1700 suscriptores En este canal Estoy muy 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 contento Y ya pensaremos aquí En un especial de 2000 suscriptores Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!